Les voy a decir cómo es esto posible porque a mí me consta desde hace muchos años. Eso solo es posible trabajando con ustedes, trabajando con la gente. Es la única forma en la que esto se puede llevar adelante. Entonces, yo no tengo duda porque he visto el trabajo de mis compañeros que nos va a ir bien, que vamos a ganar porque hay trabajo con la gente de Coyoacán. Por eso quiero agradecer el día de hoy a todas estas personas, a todos ustedes que están aquí acompañándonos, que vienen de la Panamericana, de las diferentes secciones, que vienen de Limar 580, 550, de Vistas del Maurel, de Villas del Pedregal, que están todas, todos ustedes aquí. Y les quiero decir que vale la pena, que vale la pena que hagamos este trabajo porque se trata de nuestras colonias, de nuestras calles, de nuestras viviendas, de nuestras familias. Yo quiero concluir mi intervención solamente agradeciéndoles de nueva cuenta esta oportunidad, de que me permitan venir a visitarles, de que me acompañen en este nuevo reto que estoy emprendiendo, ahora buscando la jefatura de gobierno. Y les quiero decir que vayamos a cumplir tres pasos. Les quiero invitar a que cumplamos tres pasos. Primero, que me ayuden a convertirme en la candidata del Frente, que me ayuden a convertirme en la candidata del PRD. Yo estoy segura que con el apoyo de ustedes lo vamos a lograr. ¿Me van a ayudar ese primer paso? ¿No las oigo muy convencidas? ¿Me van a ayudar? ¿Sí se oye que me van a ayudar? Bueno, para este primer paso es muy importante que ustedes tengan presente que va a venir una encuesta el próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo. Le van a preguntar a toda la ciudad. ¿Quién cree usted que debe ser el candidato, yo espero, la candidata del Frente, para representarlo hacia la jefatura de gobierno? Necesito su apoyo. Necesito que me ayuden a platicarle a toda la gente, vecinas, amigos de la delegación, afuera también de la delegación, que nos ayuden a pasar la voz de que este es el primer paso que tenemos que dar. Después, una vez que ganemos esta candidatura, porque no tengo duda que con el apoyo de ustedes me voy a convertir en la candidata de este Frente, del PRD, del PAN y del Movimiento Ciudadano, vamos por la jefatura de gobierno. En el mes de julio, con el apoyo de ustedes, voy a ganar la jefatura de gobierno. Este es el segundo paso que tenemos que dar. Para este segundo paso, seguro, seguro se los digo, nos vamos a ver aquí, ya convertida como candidata, con el apoyo de ustedes, voy a ir a recorrer todas las calles, todas las colonias de la delegación Coyoacara, porque somos gente de trabajo, junto con mis compañeros, con Armando, con Valentín, con Rodrigo, vamos a ir a recorrer todas estas calles, todas estas colonias, para que logremos que nuestro voto, que nuestra diferencia, sea muy grande y muy marcada, para que no quede duda. Porque es muy importante tener claro, y aquí viene esta parte importante, para este segundo objetivo necesitamos también su apoyo. Es muy importante decirle a la gente de qué se va a tratar el primero de julio aquí en la capital. Se va a tratar de que la gente va a tener en la boleta dos proyectos, que no nos hagamos bolas y que no perdamos el tiempo. Aquí no hay nada de que el PRI, de que el VERDE y esas cosas. Aquí se va a tratar de dos proyectos. Por un lado, el proyecto que ya no le es útil a nuestro país. Un proyecto viejo, un proyecto que sigue apostándole a que una sola persona, como por arte de magia, pueda resolver todos los problemas de este país. Eso ya no funciona. Por más ganas que tenga alguien de hacerlo, eso ya no le resuelve los problemas ni al país, ni a la ciudad. Porque ustedes saben bien que hoy lo que se está viviendo ya no rebasó. La violencia, la inseguridad, el desempleo, las adicciones. Estos problemas ya no se resuelven con un solo partido político y menos con una sola persona. Este es un proyecto que va a estar en la boleta y que además es un proyecto que ustedes ya lo conocen. Le apuesta a la división, le apuesta al radicalismo. ¿Cuál es el otro proyecto que van a tener los capitalinos el primero de julio? El proyecto que queremos representar nosotros y que aquí en la capital yo estoy segura que voy a estar en esa boleta y que yo voy a representar ese proyecto. Ese proyecto lo que le propone a la gente es que salgamos a sumar, que salgamos a ser una mayoría suficiente, una mayoría estable para poder resolver de mejor manera los problemas de la ciudad a través de un gobierno de coalición. Que nos podamos juntar los que somos diferentes pero que tenemos un mismo objetivo. Nuestro objetivo es sacar adelante a nuestro país y sacar adelante a nuestra ciudad. Porque es la única forma en la que vamos a poder revertir la inseguridad, resolver los problemas que acaba de comentar Rodrigo, el agua, todo lo que tiene que ver con este asunto lamentable de los sismos del 19 de septiembre que todavía tenemos mucho que hacer en la ciudad, solo lo vamos a hacer teniendo una amplia mayoría que nos permita tener el tamaño y la fuerza suficiente para revertir estos problemas. De eso se va a tratar el primero de julio. Entonces, este es el segundo paso. ¿Me van a apoyar a dar este segundo paso? ¡Sí! ¿Nos van a ayudar a ganar la jefatura de gobierno? ¡Sí! Bueno, pues ahí viene el tercer paso que es el más importante. El tercer paso es el compromiso que vengo a hacer hoy con ustedes. Una vez que ganemos la candidatura, una vez que ganemos la jefatura, ustedes van a ver cómo la calidad de vida de la gente de Coyoacán va a mejorar. Vamos a tener empleo, vamos a tener escuela para todos nuestros jóvenes, vamos a lograr que las mujeres de esta delegación tengan la forma de generar recursos, de tener dinero. Porque cuando las mujeres tienen dinero en las manos, el dinero le llega a los hijos, le llega a la familia. El dinero significa progreso. Ese es mi compromiso una vez que me convierta en jefa de gobierno. No tengan duda, yo nunca he padecido pérdida de memoria, nunca he despegado los pies de la tierra, siempre hemos trabajado con la gente. Igual que muchas de ustedes, yo tengo las faldas bien puestas, hoy los pantalones porque no vengo de falda, pero igual que ustedes, no me tiembla la mano para tener el carácter y la fuerza que se requiere para cumplir con lo que necesitamos y sacar a nuestra ciudad adelante. ¿Verdad que sí podemos? ¡Sí! ¿Verdad que sí me van a ayudar? ¡Sí! Bueno, pues esos que sean nuestros tres pasos, la candidatura, la jefatura y que le vaya mejor a Coyoacán. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Muy bien, muchas gracias, amigas, amigos, y que viva Coyoacán! ¡Viva Coyoacán! ¡Viva Coyoacán! ¡Viva Valentín Maldonado! ¡Viva Coyoacán! 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 Nos vemos aquí y hasta la victoria. Voy a regresar como candidata y voy a regresar como jefa de gobierno. ¡Muchas gracias! ¡Que vivan las mujeres! ¡Viva Coyoacán! ¡Gracias! ¡Que viva Alejandra!